Policía Municipal de Tecámac atiende 120 llamadas de emergencia luego de los acontecimientos de Santa María Chiconautla. Luego de los acontecimientos del miércoles 13 de marzo que derivaron en el intento de linchamiento de un presunto secuestrador en Santa María Chiconautla, Ecatepec, y dada la cercanía con comunidades del municipio de Tecámac, que han visto como algunos pobladores aprovecharon estas circunstancias para causar destrozos en vías de comunicación como el transporte mexibús, vehículos estacionados en las inmediaciones y otras alertas difundidas principalmente a través de las redes sociales. Se ha llegado a un estado de psicosis colectiva basada principalmente en rumores. El temor de la población ha llevado al cierre temporal de comercios, suspensión de actividades escolares hasta el término de las vacaciones de Semana Santa en algunos colegios, juntas emergentes en instituciones educativas para extremar precauciones, mientras que aquellos que hasta hoy continúan con labores normales presentan baja afluencia de alumnado. Por esta razón, este medio informativo se dio a la tarea de entrevistar al director de seguridad pública del municipio de Tecámac para aclarar las dudas que en general tiene la población. Y es que si bien los temas de seguridad pública son muy complejos, no solo en este municipio, sino en general en el país, por esta ocasión nos enfocaremos en dar respuesta a los rumores, mitos o realidades que se han vivido en los últimos días. De decirle a toda la población que se atendieron 120 llamadas de emergencia y de las cuales todas resultaron falsas en este ilícito. Es falso todos estos rumores de que hayan privado de la libertad algún niño o algún maestro. El director de seguridad pública municipal negó que la situación vivida en Santa María Chico Nautla se haya extendido a otras comunidades de Tecámac, mientras que con respecto a los volantes que circulaban en instituciones con amenazas al alumnado o de advertencia por vehículos descritos como sospechosos, aclaró. Y sí logramos detectar un volante en donde estaban falsamente alertando a la población. Tal vez lo hizo un agente con muy buena intención, pero lo único que causó fue pánico contra la población. Nosotros verificamos todas las llamadas, toda esta situación, no encontramos nada. Se revisaron algunos vehículos alrededor de las escuelas, se hizo un gran despliegue policial junto con la policía estatal y en ningún caso encontramos a ninguna persona sospechosa de este ilícito. Medina Olivares reconoció que han aumentado los robos principalmente a negocios en los últimos días, lo que les lleva a pensar que son los mismos delincuentes los que han iniciado esta psicosis para distraer a los cuerpos de seguridad pública. Cuando estamos ocupados cubriendo escuelas, cubriendo las salidas, atendiendo falsas alarmas, bueno, ellos también tienen por ahí sus pequeños halcones que están viendo qué zonas son desprotegidas y en ese momento causan delitos como el robo, por ejemplo. El comandante Carlos Medina aseguró que se trabaja en coordinación con la policía de Catepec, aunque respetando ámbitos de competencia. Que se han fijado prioridades y acciones que les lleven de la mano con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Ejército de Ser Necesario, a salvaguardar a la población. Recomendó no difundir información que no nos conste, verificar si la fuente es confiable y de Ser Necesario, preguntar a las autoridades si existe algún reporte o acta que señale lo dicho. Denunciar a la o las personas que levanten rumores, pues el pánico puede causar daño psicológico principalmente a los niños. Llamar al número de emergencia 59388888 para denunciar alguna situación sospechosa, ya sea en una institución educativa, negocio, calle o hasta casa habitación, sin olvidar pedir el número de folio al radiooperador para dar seguimiento al caso y verificar la eficacia con la que actuaron los cuerpos policíacos. Cuidar que nuestros hijos no reciban o difundan información alarmista que pudiera generar un pánico infundado a través de las redes sociales. Platicar con ellos y explicarles de qué manera pueden autocuidarse, tomando en cuenta que el compartir con extraños información personal los hace vulnerables a situaciones de riesgo. Pero qué hacer cuando la población no confía en los sistemas de seguridad pública de su municipio. Una recomendación para que puedan confiar en la policía es que toda conducta que no sea acorde a los principios de legalidad sea denunciada. Yo me comprometo por mi corporación que cada situación, cada conducta indebida será sancionada. De esa manera vamos a poder recuperar la credibilidad con la ciudadanía, trabajando juntos, trabajando de la mano. Finalmente, el director de seguridad pública en Tecámac reconoció que la implementación de un número considerable de cámaras de videovigilancia en todo el municipio apoyará a la reducción de los índices delictivos, ya que podría fungir como prueba fehaciente en contra de los delincuentes. Dijo que ya se trabaja en una primera etapa que permitirá definir el número de cámaras necesarias y la ubicación de las mismas, priorizando a las localidades con mayor índice delictivo. Contacto 10 Noticias, Patricia Valdez Ramírez.